Mi amor Me compré el tiquete pa' olvidarme del pasado Me senté conmigo para hablar de ti en el fondo Eres tan valiosa quizás no lo había notado Tú siempre a mi lado compartiendo mis derrotas Yo tan indolente buscándote en otros brazos Quédate conmigo mi vida Quédate conmigo que te amo Quédate conmigo que tú eres Todo lo mejor de mis años Quédate conmigo te pido Quédate conmigo te extraño Quédate conmigo que tú eres La razón por la que he luchado Y dame un besito pa' enmarcarlo en un cuadro Y que tu mirada sea la luz de mi ventana Gracias a Dios bendito por traer a mi lado Lo mejor que me ha pasado Y quédate conmigo te pido Quédate conmigo que te amo Quédate conmigo que tú eres Lo mejor que tienen mis años Mi amor Cómo te quiero Música 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 Se cansó el errante de andar solo en el caja El camino Detuvo su rumbo para olvidar el pasado Y al abrir los ojos encontró que es su destino El amor del alma que tanto lo había esperado Hacen ilusiones donde la tierra era seca Se marchita el cuerpo pero mi alma está de fiesta Hoy ha regresado cuando menos lo esperaba Hoy valió la pena haber sembrado en tu inocencia Quédate conmigo mi vida Quédate conmigo que te amo Quédate conmigo que tú eres Todo lo mejor de mis años Y quédate conmigo te pido Quédate conmigo te extraño Quédate conmigo que tú eres La razón por la que he luchado Y dale un besito pa' enmarcarlo en un cuadro Y que tu mirada sea la luz de mi ventana Gracias a Dios bendito por traerte a mi lado Lo mejor que me ha pasado Quédate conmigo mi vida Quédate conmigo que te amo Quédate conmigo que tú eres Todo lo mejor de mis años Y quédate conmigo te pido Quédate conmigo te extraño Quédate conmigo que tú eres La razón por la que he luchado Con sentimiento mi amor Viva la 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 Viva la 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 Gracias por ver el video.